¿Qué es la legislatura? La comisión consultiva, de jornadas especiales para estudiantes, todo ese proceso culminó en la entrega del proyecto de ley al gobernador en los tiempos que marcaba la ley 4.737 que fue votada por una línea de la legislatura. Ahora que la legislatura abra otro espacio para contar cómo es el proyecto y recolectar más opiniones, me parece que siempre es favorable y siempre suma a esto de que tenga el mayor consenso posible cuando se vote la nueva ley de educación. Gracias. 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 Gracias.